fíjense constructivamente es interesante porque es una placa pero tiene un ángulo una solera en la parte de abajo que le da resistencia y a diferencia de por ejemplo el proyecto de nosotros de casa natura no están voladas tienen esta viga hola a todos jóvenes soy el arquitecto abram cuta paredes y quise detenerme en esta casa en construcción que se encuentra el mismo fraccionamiento de casa bonsai para compartirles un poco de las diferencias entre las arquitecturas vamos analizando esta casa que ya lleva varias varias temporadas abandonada muchos meses que la vio igual y vamos vamos analizando el proyecto si les parece porque al final este canal es de aprendizaje y de todas las obras se puede aprender fíjense por ejemplo desde la implantación la casa queda no muy arriba del nivel del machuelo fíjense este nivel de machuelo el piso terminado cuánto les gusta que esté más arriba no más de 20 centímetros e incluso menos quizás 15 centímetros lo cual hace sentir muy agradable en mi particular punto de vista me gusta la forma en la que en la que se siente muy muy pegada al suelo pero siempre con una ligera un ligero aumento en el nivel para protegernos verdad aquí empiezan algunas cosas extrañas en la fachada como estas vigas verdad estas vigas que se han puesto de moda por acá en en guadalajara y no tiene mucho sentido realmente para que sirven verdad porque si se fijan parece que no apoya entonces un punto un punto negativo o un punto en contra de este de este análisis para que lo tengan bien en mente es tratar de no de no proponer como arquitectos ningún elemento que no tenga una función porque aquí ustedes podrían decir es que está cargando esta esta losa habrán pero realmente ya dimos cuenta que no verdad porque menos que aquí hay una placa soldada un castillo que va a trabajar muy 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 poco realmente cargando yo más bien lo que creo es que es pura vista que el arquitecto trató aquí de hacer es un poquito este elemento común como un detalle vamos entrando esta columna ya vamos viendo las diferencias entre las arquitecturas esto es un poco más tectónico no recuerden que lo tectónico dejan dejan los elementos constructivos más aparentes y todos los elementos constructivos conforman un todo en un proyecto tectónico la escalera me llamó la atención que es de las cosas por las que me hizo detenerme fíjense constructivamente es interesante porque es una placa pero tiene un ángulo una solera en la parte de abajo que le da resistencia y a diferencia de por ejemplo del proyecto de nosotros de casa natura no están voladas tienen esta viga esa viga aquí si está trabajando completamente fíjense cómo viene a la vuelta y descansa extraño no que cosas por ejemplo tengan mucho cuidado a la hora de diseñar sus escaleras aquí no sé si les hizo falta un escalón o porque lo hicieron así verdad no sé si sería como que la puerta abre aquí por eso no lo sé verdad pero esto está muy extraño el primer escalón arranque en abanico no lo sé no lo sé ahorita vamos a hablar de estos elementos celosías que qué que son raros también verdad porque estamos en un espacio interior y ahorita vamos a ir para allá que aunque son llamativos estéticamente son son agradables es complejo porque como cierras tienes que poner un vidrio allá arriba sí son bonitos pero recuerden que cuando ustedes se utilicen una celosía detrás de la celosía tiene que haber un espacio lo suficientemente amplio para que puedas limpiar los vidrios porque este bueno ahorita vamos a ir para arriba pero aquí estamos adentro de la casa en teoría esta celosía necesita un vidrio detrás para que no para que no entren los entre el viento libremente no entre la lluvia no entre los insectos pero vamos a analizar vamos viendo la planta este muro de aquí ustedes saben que yo lo quitaría verdad porque es una interrupción en la continuidad espacial se fijan o sea la vista es muy bonita realmente hace un jardín muy bonito en la parte de atrás tiene orientación norte por lo tanto ahorita es la tarde y fíjense tiene muy buena sombra entonces aquí es cuando les empiezo a decir que la estructura es muy importante en la arquitectura jóvenes aquí no hay que pelearnos en este canal no debe haber ese tipo de peleas entonces aquí un buen ingeniero podría resolver este claro de una forma distinta pudiéramos colocar una columna en este punto de alguna manera y retirar este muro y tener una continuidad mucho más rica además que este espacio se pierde verdad esta escalera en una sola rampa acá nos genera este espacio medio extraño que pues podemos llenar de piedritas o alguna cosa pero bueno es raro no la casa estamos analizando una casa que tiene 12 metros de frente por 22 metros de fondo aquí está el medio baño siempre tratan de vincular los medios baños a los ingresos fíjense tenemos el ingreso aquí es donde les digo que se desperdicia un poquito de espacio no porque como el muro de para las vistas entonces pues de repente uno dice que se hace con esto no forma parte de nada luego tenemos este este muro parece que aquí al arquitecto le gustaban las celosías entonces la celosía muy se se entera porque divide como una mampara y me lleva a este pequeño patio que me gustó bastante porque te da una sensación y aunque esas plantas todavía no sean las buenas me gustó me gustó la sensación la luz y la temperatura que genera aquí en el espacio y fíjense qué interesante no tiene arriba casi un madrazo de luz a lo lucio muniain y esto es una especie me imagino yo de un estudio una recámara poquito pequeña 2 metros 2 metros 20 no mucho más que puede ver así ese patio y me atrevería a decir que este es el cuarto de lavado y me atrevería a decir que iba a llevar una celosía y como esto es un baño es un cuarto esto es un baño también aquí está medio extraño porque la regadera la tienes acá la tasa acá y la dos manos aquí como en la esquina entonces medio raro medio raro jóvenes el proyecto pero piense un poquito de espacios desperdiciados en planta se fijan este eje pudo haber quedado aquí o este eje pudo haber quedado acá y todo este pequeño espacio formado a ser parte de la habitación pero por el tema del patio y por el tema de esta pieza que quedó aquí un poquito como un chipote en todo este espacio pues apretó las dimensiones estos dos escalones o tres escalones que están muy bien el área de la sala acomodora es muy amplia esto me gustó bastante piense como los terrenos siempre tienen esta restricción lateral de dos metros y hay que utilizarla no por eso esta esquina de la sala comedor me gusta la cocina está rara verdad porque si se recuerdan yo siempre trabajo como con dos barras una en el fondo una aquí generando como una dinámica que se puede circular alrededor de esa barra pero aquí la cocina va en él entonces la barra me imagino yo que te sentarías aquí viendo al refrigerador cuando lo interesante sería estar en diálogo con la sala no si ésta la girarán habría una relación mucho más rica acá pero me gusta la altura eso sí me gusta hay más de tres metros de altura acá gracias a que se bajaron esos escalones adaptándose a la topografía y gana gana algo y el cuarto lavado que me parece extraña la vinculación también verdad porque ustedes tratan de darse cuenta imagínense aquí pasando por la sala para ir a para ir a lavar la ropa es como que no debería de ser verdad entonces son muy importantes siempre esas relaciones tratar de simplificarlas y vamos arriba ahora sí entender de qué se trataba esta celosía porque estos elementos por ejemplo pónganme un proyecto de marcio cogan unos arquitectos brasileiros que utilizan mucho también las celosías por el tema de la de la suma de la humedad no del clima del clima cálido cálido húmedo entonces pues la celosía es un mecanismo muy importante muy útil para protegernos del sol fíjense cómo el sol está pegando de aquel lado y aquí vemos la proyección de las sombras cómo impacta con la celosía el problema es que para proteger este este muro celosía se necesitan vidrios entonces el vidrio lo va a tener que colocar aquí el arquitecto y le va a quedar muy poco espacio entre el vidrio y la celosía para poderlo limpiar el vidrio de los dos lados entonces aquí tiene un tema el arquitecto tiene un tema porque necesita generar un sistema para que los vidrios corran entonces van a tener que correr casi a hueso y no tiene mucho espacio entonces yo les recomiendo que después de las celosías dejen un suficiente espacio para poder limpiar meter la mano y limpiar todo esto limpiar los vídeos no las dejen tan pegadas a los vídeos cuando menos 40 centímetros para que una persona que quepa y apretadita y pueda limpiar porque les repito si no lleva vidrio esto pues imagínense ustedes en una tormenta en tu tormenta con lluvia pues aquí entraría el agua por todas las escaleras que además en este domo que le coloca que el arquitecto pues necesita protegerlo por arriba esto se ve interesante es una especie de estar de tv que me comunica dos habitaciones tengo una habitación acá una ventana medio extraña y con un balcón estas cosas me recuerdan a las a los a los hotelitos de playa las construcciones en las plagas acá en méxico es que la playa se utiliza mucho la celosidad por lo mismo que les comentaba el clima la recámara tiene su baño completo con la ventilación hasta allá eso está bien sala comedor cocina pequeñas grietas aquí pues me imagino que es el closet solamente que no se ve bien todavía el closet y los balcones comunican las habitaciones entonces ojo con estas cosas porque son metros cuadrados de construcción que no son para nadie recuerden que el metro cuadrado construcción es toda el área cubierta por losa entonces a mí por eso me gusta hacer como piezas muy sólidas muro sobre muro a menos que sean cocheras o elementos que necesitas cubierta como una terraza pero aquí ese espacio realmente bien pudo haber sacado el muro del baño crecerlo un poco más porque además también esta conexión de los balcones realmente no se utiliza verdad como le dio ahí el estar de tv aquí se repite el closet y el baño con la ventilación para allá pero como hace este estar de tv aquí sacrifica un poco cosas el patio y aquí esta cosa rara que vamos a ver me imagino que es la recámara principal esa casa está bonita pero fíjense también tiene ese detalle raro que para qué es va así de para nada quítenselo este muro que se les agrietó pero fíjense está bonita la idea de este de este muro cabecero aquí va la cama y tú puede circular por los dos costados eso está muy bien lo que no entiendo es que es esto fíjense aquí el problema va a ser que no tiene clóset porque si estas instalaciones no me mienten aquí van los lavamanos lavamanos y lavamanos aquí va la taza aquí parece que va la regadera y solamente tiene esto de closet este pequeño espacio entonces se me hace que esta persona no entendió bien cómo trabaja este sistema del muro porque detrás del muro va el closet no van los lavamanos entonces aquí empiezo a entender por qué pararon la obra hay algunos errores pero no se preocupen se pueden solucionar lo único que hay que hacer es que este muro hay que demolerlo de alguna manera de todas maneras ya está medio grieta lo jalas un poco más y ahora te queda ya closet y hay que mover los lavamanos de ahí pero ya con eso es suficiente y no mucho más jóvenes esa es una casa aproximadamente yo le calculo unos 270 metros cuadrados para que se queden llenos de ideas las cosas que se deben y cosas que no se deben hacer recuerden que este canal es para que todos aprendamos y mi misión de vida es compartir conocimiento así como generarlo soy el arquitecto ramco taparedes desde guadalajara jalisco les comparto un poco más la fachada la fachada no está mal solamente el tema de los elementos verdad hay que darle sentido a las decisiones que tomamos como arquitectos jóvenes sentido funcional y sentido de eficiencia del espacio les mando un fuerte abrazo cuídense bye